Bandita Pueblera, pues el lugar rifado de esta semana es el Café Catzina en el centro de Tlalpan. Vamos a recorrerlo. En este lugar cosechan, muelen y tuestan su propio café. En algunas ocasiones puedes encontrar música en vivo, ciclos de cine, catas, exposiciones y cursos. Bandita Pueblera, pues ya estamos aquí con Alejandra Martínez, que ella es dueña del Café Catzina y nos va a platicar cómo está la situación acá porque tiene cosas muy interesantes. Ustedes pueden venir a vivir una experiencia de café extraordinaria. ¿Cómo estás Alejandra? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por su visita. Bienvenidos. Platicar, vamos a hacer unos momentos sobre lo que pueden venir a hacer aquí a Catzina, que no es nada más una cafetería como cualquiera. Pues sí, creo que las diferencias que tenemos es que nosotros también producimos el café. Todo el café de aquí es de Finca Trebolillos, que es también parte del equipo de nosotros. Se tuesta aquí, nos llega el café verde y está tostado muy fresco. Aquí tenemos granos de muy alta calidad. Entonces lo que hacemos aquí son como catas pequeñas para diferenciar algunos cafecitos y que les vayan dando guías. O si quisieran especializarte en hacer un arte latte, también lo podemos hacer. O simplemente el hacer, no sé, una rica francesa, un aeropress, un B60 en casa. Aquí les damos todos los tips. Y este espacio de aquí arriba precisamente es para eso, ¿no? Aquí tenemos nuestra máquina, molinos, estas mesas y aquí podemos hacer como diferentes talleres. Pues ya lo vieron amigos, la mejor experiencia de café aquí en Café Catzina. Estamos muy cerca del centro de Tlalpan para que se vengan a dar el rol, lo conozcan. Disfruten de un rico cafecito y si tienen chance de tomar alguno de los talleres, no se los pierdan. Seguimos con el recorrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!